Pero te falta pues ponerte por delante, yo creo que me acuerdo el día del Elche, las dos de Ángel que tienes, está a lo mejor la Dabdón, alguna situación en la primera parte y te falta un poquito más de punch. Queremos ganar, claro que queremos ganar y creo que el equipo compite para ganar quitando el desastre del otro día. Entonces todos los demás estamos en los partidos, incluso siendo yo creo que analizo todos los empates, el del Elche bueno, ese es el único, pero todos los demás creo que somos mejor que el contrario. Y nos falta un poquito de punch y de hacer alguna victoria, es lo que hay. Así que nada, vamos a preparar el partido del miércoles y felicitar a los chavales, felicitar al público que hay que aguantar toda la que ha caído, felicitarles por el apoyo, por los ánimos que nos han dado durante todo el partido y nada, a seguir, a continuar, ya os digo que va a ser muy largo, o sea, es lo que hay. Toma Tomeu, después Alberto Bernardo. Hola, Mr. Tomeu, Terraza de Radio. Sí, sí, yo para verlos. ¿Qué le iba a decir yo? ¿Esta situación puede llegar a ser agobiante? No, yo creo que es más agobiante la situación del Getafe y la situación del Granada y la situación de la Elche que la nuestra, o la del Levante, ¿no? Yo creo que es una situación que, sobre todo lo que digo, son siete ya, ¿no? Sin ganar, pero son cinco empates. O sea, si fueran, no sé, siete sin ganar y son cinco derrotas, hostias. Pero es que creo que, además, el equipo ha merecido más, es mi sensación, ¿eh, vale? En la mayoría de esos partidos, ya os dije, ya me conocéis, y la última vez que lo digo, quitando el desastre del otro día, el equipo ha merecido mucho más. Mucho más, pero por ahora o por ver no han llegado, entonces tenemos que estar tranquilos, seguir trabajando, seguir pensando que en casa tenemos que seguir sumando puntos, sumando puntos, sumando puntos, ojalá sean de tres ya, pero los partidos van a ser así. Yo creo que hay muchísima igualdad. Es que ves la plantilla en el Getafe, es que, cuidado, ¿eh? Es que hablas de Massimović, hablas de Arrambarri, hablas de Yené, hablas de Aleñá, hablas de Mata, que ha sido internacional, hablas de Nes, no sé, del portero, es que es una plantilla y está ahí abajo. Hay mucha igualdad y muy buenas plantillas en todos los equipos. Y el Celta, arriba tiene a Yago Aspar, que siempre mete 15 goles, y, por ejemplo, hablo de, es muy igualado, muy igualado todo, muy difícil y creo que sin, en la situación que llevamos sin ganar tiempo, pero el equipo, al final, va sumando puntito, va sumando un puntito y le permite mantener esa distancia con los de abajo. Tiene que llegar cuanto antes mejor, ¿no?, la victoria, pero al final los chavales terminan reventados y hacen las cosas que se les pedimos y nos falta un poquito, yo creo que, de acierto, cuando el partido lo compites, no como el otro día, sino cuando el partido lo compites, te falta un poquito más de, lo dije ya hace dos días, o hace el día, un poquito más de mala hostia en esas zonas para sacar el partido adelante. Perdón la palabra. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches, Alberto Hernando Cadenaser. Ha dicho ahora, Quique Sánchez Flores, que el partido ha sido bastante partida de ajedrez, ¿no?, en esa parte táctica que tal vez no sepamos tan, tan de dentro analizar, de entrenadores, incluso viendo los cambios que aparecen, esos cambios de antes, de estas nuevas ventanas de cambios, tres del Getafe, dos del Mallorca, ¿con qué reflexión te deja el partido en lo táctico? Yo creo que cada uno, siempre digo, los entrenadores, aunque yo suelo ser bastante sincero, creo, ¿vale?, a veces me paso incluso de sincero, vemos el partido con la camiseta de nuestro equipo, siempre, todos, ¿vale? Yo creo que hoy hemos sido un poquito mejor que el Getafe, ¿vale? No mucho, pero un poquito mejor, ¿vale? Creo que hemos trabajado bien cómo atacar o cómo llegar a zonas ante esa defensa de cinco, hemos trabajado bastante bien esta semana, a cómo llegarles hasta esa defensa de cinco, donde teníamos que hacer las superioridades y donde teníamos que llevar el balón para hacerle y después, a partir de ahí, ya entra un poco más, no diría el talento, el acierto individual de algún jugador que pueda decantar esa situación, ¿vale? Y es lo que veo, o sea, que creo que si alguien merece ganar hoy es el Mallorca y no porque haya pago y al real, hemos empezado muy bien el partido con un cuarto a 20 minutos muy bueno, después ellos han igualado y han tenido su momento en la primera parte, pero en la segunda veíamos todos que si caía algo, algún resultado a favor era el nuestro. Entonces, pues bueno, pues a seguir y a preparar lo que digo, la copa y que aunque no nos podemos llevar una alegría en la copa, siempre dicen que en la competición la quiero competir al máximo, hasta donde lleguemos y bueno, y después ya prepararemos la visita al Wanda. Pero veo, lo digo de verdad, mucha igualdad y que va a ser terrible esto, va a ser sufrimientos de día tras día. Va José Perello, de B3. Sí, buenas noches, míster, ¿qué tal? Corréjame si me equivoco, pero puede ser que hoy hayan cambiado las posiciones, ¿qué tal? No, es que no le he contestado a los cambios, bueno, ahora sí, a mí me has hecho dos preguntas. Martín Valient y Franco Ruso, si podríamos saber que... Sí, porque yo creo que queríamos una salida por la derecha un poquito con Franco, después del otro día, pues queríamos una salida de Franco un poquito más que podíamos conducir ahí con Pablo. Ya el año pasado, me acuerdo de Zaragoza, que jugaron así también, ellos se sienten más cómodos. Es verdad que cuando está Raí yo siempre le juego a la izquierda, porque siendo disto te da una salida tremenda. Y bueno, ha sido por un poquito buscado, he hablado con ellos y demás. Y en cuanto a los cambios, he hecho dos porque veía que no necesitaba más. O sea, creo que todos los que estaban, estaban bien. Veía a Kangin bien, veía a Dani muy bien, que Dani yo creo que ha vuelto a hacer un buen partido. A Tom por Ángel, después a Antraotaque y los del medio estaban bien. Es que no veía ninguna manera de darle un plus, porque creo que Kangin estaba jugando muy bien. Después Taque ya nos daba esa cosa y Dani estaba bien y no veía necesidad de hacer más cambios. Por eso digo, aunque ellos tampoco han hecho muchos, pero yo creo que el equipo, dentro de un orden, estaba bien y no veía en la parte de ataque, en la parte de ataque, después de haber cambiado Ángel, nos quedaba Antonio, nos quedaba Javi y Abres y nos quedaba un poquito más para pegar un cambio en el equipo ofensivamente. Una pregunta más. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Juan Roca, de Radiomarca y de FIWI. Quería preguntarle, míster, por su vuelta a los banquillos, como supongo que agradece volver a estar cerquita de los jugadores. Y la segunda cuestión es si ha trabajado mucho más esta semana y si ha notado hoy ese tema psicológico de la plantilla después de lo que se venía de Vallecas. Vale, yo creo que siempre le he dicho que es injusto que a los entrenadores nos echen dos partidos por cualquier cosa. No hablo de mí, ¿eh? El otro día Robert también nos echan dos partidos cuando a un futbolista le echan uno por... Creo que es injusto. No sé por qué nos echan dos, no entiendo esa vara de... Pero a todos, no hablo de mí, a todo el colectivo de entrenadores nos expulsan, ya visteis lo que puso en el acta de mí y te echan dos partidos. Entonces creo que se sufre mucho. Lo pasas muy mal. Yo no sé... El próximo día me quedo en el hotel. Espero que no me expulse, pero el próximo día no voy ni al campo. O sea, porque sufro muchísimo en un palco metido, no sé ni lo que hacer, me vuelvo loco. Y no, yo creo que al final el equipo... Este equipo tiene, por lo menos a mi gusto, y nos ha demostrado que es un equipo de valientes, es un equipo de chavales que trabajan al máximo, que el otro día nada más tenía el partido, no solo yo, sino ellos también reconocieron que fue el partido prácticamente hace mucho tiempo, pero que se levantan, se levantan y trabajan y van. Bueno, sí que, ni te refieres al vídeo que salió, sí que creo que necesitaban oír de su entrenador lo que son, y que es un grupo competitivo, un grupo de chavales que nos ha dado muchas alegrías y espero que lo sigan dando así. Y al final, lo llevo pensando y lo llevo diciendo hace tiempo y lo llevo, yo creo que lo vimos todos, que va a ser una permanencia muy, muy, muy trabajada, muy trabajada. Pero, al final, estamos mejor que... Creo que no hemos caído en todo el año del 14 puesto, si no recuerdo mal. O sea, siempre tenemos equipos por debajo que parece que arrancan, pero después van. Y nosotros vamos en una media de puntos que te da la salvación justita, justita. O sea, nos da la salvación justita esta media de puntos. Pues espero mejorarla, pero si no, pues a seguir peleando y a seguir trabajando para conseguir el objetivo final, que yo creo que va a ser un sufrimiento largo todo el año. Pero lo vamos a lograr, lo digo de verdad. Tengo una sensación de que el equipo, después de esta dinámica, está teniendo de tanto empate, donde creo que el equipo está mereciendo más. Al final, lo vamos a lograr. Yo creo que al final, cuando termine la temporada, vamos a disfrutar otro año de la Primera División. Ya lo veis. Es una sensación que tengo muy clara. José. Sí, ministro. Bueno, José Perello, de B3 Televisión. Quería preguntar por Takeku. En principio ya lo comentó en la previa que esperaba que no tuviera que disputar ningún minuto. Al final, creo que han sido 20. Incluso la afición ya lo pedía de antes. ¿Cómo la ha visto? No ha participado demasiado, pero ¿qué tal la ha visto? Bien, al final, yo soy una persona bastante sincera en las ruedas de presa. Si digo que solo puede jugar 20 minutos 25, que solo puede jugar 20 minutos 25, porque si no, al final, al que está jugando, empezará a corear su nombre. Cuando llevamos 5 minutos de segunda parte, es que no podía jugar más. O sea, no puede jugar más tiempo. Entonces, bueno, pues lo importante es que ha vuelto, que está bien. Hay quien, cuando juegue en Takeku y Can, hay que terminar de encajar cositas, ¿vale? Porque tenemos todo, nos dan mucho pie, pero nos falta profundidad, ¿vale? Y eso es una cosita que tenemos que trabajar. No han estado casi nada juntos, porque primero llegó uno, después el seno, después el otro. Y cuando jueguen los dos juntos, nos van a dar cosas, pero nos van a restar otras. Y sobre todo profundidad. Son muy los dos de pie, muy de pedirle al pie. Y al final, en previsión también, hay que buscar rupturas, hay que buscar desmarques, hay que ir a la espalda. Si no, al final, los defensas se arman siempre. Y son buenos, pero no son tan, tan, no son Messi, en el sentido de reírme de 7. Entonces, tenemos que encajar cositas cuando estén los dos en el campo para que nos den un poquito más de profundidad. Porque a veces, con los dos, ahora es un espectáculo verlos, porque en controles, en giros, en toques, en chavales con una calidad tremenda, pero nos restan un poquito de profundidad. Y eso tenemos que ir trabajándolo con el paso de los tiempos. Bueno, primero que Taque físicamente se ponga mucho mejor. Buenas tardes, ministro. Hola. Taque, ¿podría jugar también en la Copa el miércoles para que coja un poco de ritmo, no? Sí, sí. Lo único que tengo que tener en cuenta es que creo que justo antes de nosotros juega el Alavés, en el mismo campo. Entonces, como llueva o algo, se va a quedar un patatal. O sea, que es lo único que tengo mucho miedo, ¿vale? De que juega el partido, el Alavés, el martes, ¿no? Si no te he jugado bien, juega el martes. Entonces, voy a ver cómo termina el césped. Incluso la ganación la decidiré allí, porque, ostras, como que haya un temporal o algo como el que está cayendo hoy, en un campo que yo conozco bien, porque la temporada con el Getafe la iniciamos siempre allí, y no sé cómo tocará. Entonces, depende cómo esté el terreno de juego, ¿vale? Vamos a ver, porque si no hubiera ese partido antes, sí, seguro, seguro. Pero voy a ver cómo, porque es un chaval que ahora mismo necesita coger minutos, pero me da miedo ese partido de Copa, que haya un partido antes, a ver cómo termina el estado del césped. ¿Qué te pasa, Elena? ¿Dónde estás? Qué raro. Qué raro. Sí, mister, a lo mejor es un tema personal, pero es una curiosidad. ¿Le ha dado una chalda a Quique? Se lo llevamos bien, tenemos una relación. ¿Qué ha dicho que ha vuelto como yo me fui? Sí, no, es así, es que Quique también tengo en Emiratos, ¿vale? Entonces, yo cogía su probador físico que tenía allí, entonces, a partir de ahí hemos tenido cierto contacto, me alegro mucho que vuelva al fútbol español, y nada, hemos volvido un poquito y tenemos buena amistad por él y buena relación, y bueno, como siempre, pues he volvido con el doctor. Al final, he sido tres años en Getafe y tengo muy buena relación con ellos. Les deseo lo mejor, aunque sea un rival nuestro, no es lo mejor, pero nosotros ahora no está, pero bueno, Quique, yo creo que es bueno que esté en la Liga Española porque sabe de qué va esto. Gracias.